Muy buenas gente que tal, aquí estamos de nuevo con Dark Souls en la fortaleza de Sen En el anterior capítulo habíamos llegado hasta esta zona después de haber pasado toda la zona de las trampas Y ahora nos vamos a dirigir a la parte alta dentro de la azotea de la fortaleza de Sen Para matar al gigante que nos está tirando en primer lugar las piedras, las vasijas que generan fuego Antes de nada como siempre agradeceros que estéis ahí realizando las visitas al canal y las visualizaciones de los capítulos Y nada, me encantaría que por favor me dejarais vuestro comentario y le dierais al me gusta Como siempre estoy abierto a sugerencias y estaría encantado de que me facilitarais cosas que puedo hacer Cosas que, bueno, pues me vendrían bien, etcétera, etcétera Vamos a esperar un segundo, vale, ya me están disparando A ver a donde tira este, para atrás, vale Seguimos por aquí, tiramos a la derecha Lo primero, como os digo, vamos a tirar al gigante aquel de ahí arriba Vamos a matarlo para que nos deje de tocar las narices Vale, llegamos aquí a esta zona en la que tenemos pues estas dos especies como de jaulas Que nos dan la opción de abrirla, pero que actualmente no nos permite Eso, iremos luego a coger la llave que nos da acceso a abrir eso Y que lo que nos hace es un atajo hacia el principio de la fortaleza de Sen Al primero de los pasadizos con, de los pasillos con trampas, vale Lo que vamos a hacer ahora es tirar por ahí, hacer ese giro Teniendo cuidado porque aquí a la derecha tenemos a un hombre que nos lanza flechas, a un arquero, vale Y obviamente con cuidado de no caerse Entonces nada, es fácil, es... Anda, mira, nos da un fragmento de titanita, perfecto Pues eso es fácil, no tiene mayor complicación y bueno, pues nos evitamos el que nos toque las narices Vale, como os digo, vamos a tirar por... bueno, lo primero Aquí tenemos el boss, por ahí para adelante vamos a ir luego, os lo voy a enseñar Y en este caso, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ir a enfrentarnos a ese gigante No tiene mayor complicación, lo único que, bueno, pues yo para no rayarme en exceso Vale, para no rayarme en exceso lo que voy a hacer es tirarle la piromancia Para deshacerme de él lo antes posible No sé si le estoy dando, la verdad, porque estoy enganchado ahí y no vi si le di ni una vez Sí, sí que le di Joder, me está dando duro el cabroncete, no me deja ni salir de aquí Vale, venga cabrón, muérete ¡Muere, vil bestia! Ouch Me ha matado Vamos a ver si ahora el tío no nos toca mucho las narices Lo que más me ha... ah, vale, ya, nada Ya está, lo que más me fastidia es que eso, pues es un tío que es muy sencillo de matar Simplemente hay que ponerse aquí debajo y ya está Vale, pero es que justo me enganchó, tío Y es que no haya manera de salir de allí Pero bueno, ya veis que con las piromancias y el demás ahora cuando se pone así Pues que tampoco es nada complicado ni nada del otro mundo Vale, ahora le hacemos otro ataque de estos Y ya veis, pues que está muerto, vamos O sea, tampoco es que sea nada complicado Y, bueno, lo que más nos ayuda al matar a este tío Es que, pues bueno, podemos andar por toda esta zona que tenemos aquí debajo Sin peligro a que nos queme Vale, el gigante que tenéis ahí abajo del todo No merece la pena matarlo, sinceramente Y no lo voy a hacer porque actualmente no nos pasa nada por no matarlo Recogemos un trozo de titanita Y, anda, hablando de titanitas Lo que vamos a hacer va a ser ahora ir a recoger un par de trozos de titanita Antes de venir a la zona del boss Vale, esos trozos de titanita los cogemos en la parte de la entrada de la azotea de la fortaleza A mano derecha Donde nosotros giramos a mano izquierda Para ir a la hoguera Pues ahí hay que tirar a la derecha A ver, cuidado que no veo Vale Y, bueno, pues ya de paso luego os enseño lo demás Vale Vamos a matar a este Que simplemente es matarlo No tiene nada Pero bueno Estos, lo bueno que tienen es que Muchos de estos enemigos Nos sueltan también trozos de titanita Que es lo que os voy a enseñar ahora Vale, mira, nos da un fragmento de titanita Y, vale, pues aquí no hay nada Como os decía Vale, volvemos hacia la parte de abajo Hacia la entrada de la azotea Porque nos encontramos con dos enemigos como este que acabamos de matar Y es bastante probable Que nos den trozos de titanita cada vez que los matamos Aparte, ahí también pues tenemos un cofre En el cual pues vamos a coger un ítem Vale Estamos por aquí Tiramos para abajo Por donde habíamos venido Que es esta parte Y habíamos entrado por esta puerta de ahí Y lo que hacemos es tirar por aquí para abajo Y así ya pues nos hemos deshecho del gigante ese asqueroso Vale Matamos a este Sin que nos la líe demasiado Vale, a ver si tenemos suerte Y nos da otro fragmento Parece que sí Perfecto Nos da dos fragmentos de titanita Como podéis ver Vale, y ahora tiramos por aquí Y nos vamos a encontrar con otro enemigo como este Al cual pues vamos a intentar dar caza Y esperemos que nos dé pues también dos trozos de titanita O al menos uno si es posible Cúrate, cúrate Sí, ya está Vale, perfecto Vamos a ver Pues no nos ha dado nada Y aquí pues tenemos un cofre El cual vamos a abrir No es ningún cofre de los que se convierten en enemigo Y nos da el anillo de piedra de fuego Que obviamente pues vamos a ver Que es este ítem Anillo de piedra de fuego Aumenta la defensa contra el fuego Pues mira En el caso de que no matamos No matáramos al de las vasijas Pues nos hubiera venido bien Dice Las placas de piedra Símbolo del auténtico caballero Otorgan la fuerza necesaria Para afrontar diversas penurias Pues nada Está bien el anillo Porque para futuros casos Pues igual Nos viene bien En batallas contra boss O zonas contra enemigos De El calibre Del fuego Vale Voy a ir ahora Vamos a ir a matar A A un bicho Que tenemos ahí arriba El cual os voy a enseñar ahora mismo Disculpad por no hacerlo en orden Pero es que Prefería primero matar al Al Vale Bueno el fuego Vale Prefería primero matar al gigante Vale Y bueno pues tenemos a este enemigo Está mirando al vacío Al cual Vamos a rimar Bueno le vamos a disparar Lo primero las piromancias Que no le hemos hecho nada Vale A ras Siempre Ahí al límite Vale Vale Estoy tirando ahora Tirándolas Bueno Tirarlas No es cierto Estoy gastándolas Porque realmente Bueno pues Como tenemos ahí al lado La hoguera Antes de ir a matar al boss Voy a A ir a la A la hoguera A A rellenar Vamos amigo Ya veis que Hombre Le quito mucha más vida Con Con el Con este Pero bueno Simplemente Era por no arriesgarme A que A que me matara Y aquí que nos das Una titanita grande Vale Perfecto Las titanitas grandes Eh Nos permiten Eh Nos permite subir el arma A más rico Vale Vamos por aquí Descendemos Ahí está Rápidamente Y nos vamos a Enfrentar A un enemigo Que nos va a dar Una espada Y también vamos a coger Dos Eh Dos cofres Vale Vale Perfecto Cuidado Que no nos la lia El cabroncete este Que rápido Como el solo Raudo y veloz Vale Pues ya está Ya veis que no es nada complicado Lleva Como podéis haber observado La La armadura de caballero de elite Y lo que nos ha dado Es el estoque de Richard Vale Que el estoque de Richard Pues Lo tenemos aquí Eh Bueno Tiene Menor ataque físico Porque obviamente No está Eh Mejorada Y bueno Pues ahí tenemos Las características Muy bien Pues nada Seguimos hacia adelante Nos metemos por este hueco Y Cogemos estos dos cofres Que tampoco se convierten En enemigos Y Aquí Nos da La bendición divina Que ahora os enseño Lo que es Y aquí Obtenemos El anillo Del sacrificio Raro Vamos a ver Exactamente Que es esto El anillo Del sacrificio Anillo Del sacrificio Raro Morir sin pérdidas Anula maldición Se rompe Vale Este anillo místico Se creó Se creó En un sacrificio Perdón Consagrado A Belka Diosa del pecado El anillo Magenta Es especialmente Raro Su portador No perderá nada Al morir Y quedará libre De cualquier maldición Pero el anillo Se romperá Lo cual Pues bueno Es una tontería Utilizarlo ahora Y es mejor Para una zona En la que Vayamos Pues super Super petados De almas O lo que sea Pues Nos viene bien Para eso Así que Nada Continuamos Hacia adelante Y ahora Vamos a hacer Otra parte En la cual Espero Pues no caerme Ahora mismo Os lo enseño Que ya vamos En nada Voy a tomar Un frasco Primero Y con ello Vamos a Acceder A un mercader Y vamos a Conseguir la llave Que abre El ascensor De lata Vale Para ello Pues tiramos Por aquí Nos metemos Por aquí Vale Como os he dicho A ese hombre No lo vamos a matar Porque bueno Pues no me merece La pena Y aquí debajo Pues había un ítem Que ya he cogido Y se me ha olvidado Ponerlo Vale Porque he jugado Fuera de cámara Y se me ha ido la olla Vale Desequipamos 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 Y vamos a tirar Por ahí Y saltamos A ver si No me caigo Venga Tira 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 Vamos ¡Epa! ¡Perfecto! A la primera Ni yo me lo creo Siempre me suelo caer En esas mierdas Vale Aquí tenemos a este hombre Con el que vamos A hablar A ver que nos cuenta Parece que Ah Parece que ha estado Asomado el tío Me movió la vanidad Me ha pasado lo mismo Pero yo es lo mismo Así que Dejame ayudarte Con tu alma En el que vamos a buscar Sí Vale Vale Pues nada Básicamente Aquí podemos comprar Objetos Veis que tenemos La bomba De fuego negro El capullo de flor verde Bueno Nos da los fragmentos De titanita Que sabéis que Siempre nos viene bien Comprarlos Nos da una titanita Grande Que Nos permite Pues eso Reforzar el arma A más 10 Y bueno Pues luego tenemos aquí Estas armas El escudo El escudo de Valder Que es un escudo Que ya me han dado Que bueno Pues os lo enseño Pero me lo han dado Al matar a un enemigo Y es que Pues Bueno Es un escudo Que está bastante bien Lo que pasa que Habría que Subirlo Y bueno Pues el escudo que llevo Estoy contento con él Y tampoco me Me preocupa demasiado Y luego tenemos El escudo torre Que está bastante bien Pero ya pesa En exceso Y luego tenemos Unas buenas armaduras Nos da mira La de La de La armadura de Catarina Del hombre cebolla Pero bueno Estas armaduras Pues como luego Vamos a encontrar Armaduras en la En la zona Norlondo Pues no merece la pena Comprarlas Y de momento Pues vamos bastante bien Con lo que tenemos Actualmente Así que nada Este hombre Lo ha hecho con buena fe El aparecernos aquí Pero No nos hace falta Simplemente Bueno pues Mostraroslo Para que vierais Como era Vamos a ponernos La armadura Que llevamos Para enfrentarnos Al siguiente enemigo Y bueno pues Matarlo Que tampoco va a ser Excesivamente complicado O eso Espero Perdón Y coger la Llave que nos abre El atajo Dentro de la fortaleza De ser Bajamos todas Estas escaleras Llegamos abajo Y pues nada Hay que tener cuidado Con este hombre Que nos aparece aquí El hombre de la cabeza De serpiente Que ya lo matamos De dos golpes Porque llevamos el arma Pues bastante bien Subida Y aquí Veis que no tenemos Más camino Por el que seguir Y simplemente Lo que tenemos es La llave De la jaula Que os había indicado Así que bueno pues Creo que no se me queda nada Estas han sido Todo lo que son Las particularidades De esta zona Ya veis que tampoco Es que sea muy complicado Llegar a ellas No tiene tampoco Grande Gran intríngulis Pero bueno Siempre está bien Enseñar este tipo De cosas Aunque a lo mejor Luego no las utilicéis Pero que al menos Sepáis Que están ahí Vamos a La verdad que Podíamos saltar Pero no lo voy a hacer Voy a intentar Saltar hacia allá No llegué Vale Pero bueno Tampoco nos pasa nada Porque no nos matamos Y nos vamos a ir ahora A la hoguera Voy a ver si subo de nivel A ver si me Si me gasto Unas cosas Y ahora mismo Retomamos Para dirigirnos A la zona del boss He hecho el avituamiento Líquido y sólido He anulado el hueco Vale Y pues Nos dirigimos ya Directamente A matar al boss De la zona Que como os decía Lo tenemos en la parte de arriba Y vamos A por él No es un boss Excesivamente difícil Como ya os he comentado Vamos a poner primero La gran bola Del fuego de caos Para que no se me Se me olvide Para luego Y nada Pues hacemos El camino de antes Mierda Me dio el cabrón Del arquero Y bueno Pues ya de paso Lo que vamos a hacer Pues va a ser Abrir el ascensor Ya que tenemos que Pachar por él Pues con la llave Que hemos cogido Abrimos El ascensor Usamos la llave De la jaula Y abrimos el ascensor Si nos metemos Lo que va a hacer Es llevarnos Como os indico Al principio del todo De la fortaleza de Shen Justo después De matar a los dos Primeros hombres lagarto Que nos aparecen Bueno Continuamos por aquí Nos metemos Con cuidadito Que no nos dé El arquero Y no nos tire Y ahora ¿Dónde está? Ah, coño Digo, joder ¿Dónde está el tío? Ya le había dado Directamente Sin saber ni dónde estaba Siquiera Vale, otro fragmento De titanita Bien, como os decía Antes de meternos Por la parte del boss Vamos a ir aquí Por este camino Y vamos a ir A esa habitación En esta habitación Tocar una señal De conjuración Tarkus Perfecto Vamos a conjurar El espectro Que nos va a ayudar Nos va a echar una mano Con el boss Yo voy a utilizar La gran bola de fuego Del caos Y Tarkus Vale, pensé que no salías Amigo Para estar desde fuera Yo voy a utilizar La gran bola de fuego Del caos Y Tarkus Me va a echar una mano Y va a ir a melee Aunque no utilicemos A este hombre Podemos utilizar La gran bola de fuego Para matarlo Desde lejos Y cuando la acabemos Pues irá por él Cuerpo a cuerpo O con la bola de fuego Simplemente No es un boss Excesivamente difícil Y además Si utilizamos a este hombre Pues nos facilita Bastante Bastante Las cosas Vamos Tarkus 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 ¿Dónde estás amigo? Vale Pues primera bola de fuego Lanzada Le quitamos 198 Lo cual bueno Pues no está nada mal Lanzamos otra Y nos vamos hacia atrás Que no queremos Que nos dé El cabrocete Y nada Pues ya veis Que con cuatro bolas de fuego Pues le quitamos Casi casi Media vida Cuidado que nos dio Vamos a curarnos No vaya a ser Y Vamos a coger esta Y ya le vamos a dar Otro poquito más Otro poquito más Ya veis que le quitamos poco Así que Pues mira Que te den amigo Voy a ir a por ti De una forma Más normal Que ahora está todo bugueado Ahí todo pillado El tío Y es el momento Para Acribillarlo Venga A ver si no me caigo Que esa es otra Que nos podemos caer Ya lo sabéis Pero bueno Veis que Tampoco es excesivamente Complicado el hombre A ver si Tarkus me echa una mano Vale Tarkus Por lo menos las que tú lleves No las llevo yo amigo Hostia Mierda Me ha cogido Mierda No Eso sí que no me acordaba Cúrate Cúrate Vale además he hecho para atrás Perfecto Cúrate otra vez Vale Bueno pues creo que de un toque Ya lo vamos a dejar hecho El tío Pues bueno Nos da Marta Otarkus Nos ha dado el golpe De las tocadas Última cabroncete Y bueno pues este ha sido El golem de hierro Hemos acabado con él Nos da una humanidad Como siempre Nos da el núcleo Del golem de hierro Nos da 40.000 almas Que nos vienen de lujo Para conseguir Eh... Eh... Conseguir Mejorar al personaje Y luego pues tenemos aquí Que vamos a examinar Este anillo de luz Oh ¿Qué ha pasado con el anillo de luz? Hola ¿Qué fue eso? Vamos a ver Ya me parecía a mí Nos llevan Nos atrapan Hemos acabado con el golem de hierro Y nos llevan Volando Malditas arpías La verdad La verdad que este juego En su momento Bueno a ver Sigue siendo una pasada Pero en su momento Era de lo mejor Y aquí estamos Ya vamos a ir a Norlondo Qué bonito Qué bonito Y esto ha sido todo por hoy Chicos Hemos acabado con el golem de hierro Hemos llegado a Norlondo Ya vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Esperemos Ah mira Además nos dieron un trofeo de plata Y nada De momento vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo Avanzaremos sobre a Norlondo Y bueno Pues veréis Más de este Dark Souls Espero que os haya gustado el capítulo Si es así Darle al like Por favor Dejarme vuestro comentario Decirme Pues bueno Qué es lo que puedo hacer Dadme vuestras sugerencias Y nada más gente Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Y hasta la próxima Chao